Bien, Facu, buen día. ¿Querés arrancar vos? Bueno, breve. Buen día a todos y todas. Agradezco por esta posibilidad de reunión. Agradezco a la Comisión Interdisciplinar de Género que nos viene dando una mano muy importante en todos los temas relacionados con género y diversidades. Realmente es una herramienta o es un ámbito que nos da mucho soporte local. Nosotros tenemos o participamos de una unidad interinstitucional compleja y las problemáticas, este tipo de problemáticas no están ajenas. Y esta interinstitucional de tres unidades, Facultad de Ciencias de Género, la Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET e INTA, bueno, ha hecho que el abordaje de estas temáticas, de estos conflictos o de estas tensiones, sea, por ahí, un poquito más complejo que cuando estamos en una unidad simple. La verdad es que hemos estado trabajando en nuestra unidad, en lo que es una etapa de sensibilización, en lo que es la capacitación. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la implementación de protocolos, ya está la tercera reunión, como bien dijo Claudia, estuvimos con la gente protocolos con ICET, pasamos por el protocolo de la Universidad Nacional de Mar del Plata y bueno, y ahora tenemos al equipo de dirección nacional que nos va a dar, o nos va a introducir sobre lo que es el protocolo a nivel de INTA. Así que, sin más introducción, agradecerles el tiempo y la predisposición, y bueno, predisposición. Muchas gracias. Bueno, buen día, aprovecho de saludarlos nuevamente a todos y a todas. A mí me gustaría primero presentarle... Gracias, lo mismo para ti. Me gustaría presentar a la comisión, como hacemos en cada una de estas charlas, así que le voy a pedir a las compañeras que se vayan presentando, a las colegas. Ana, si querés empezar vos, Ana Sprosky. Ahí pudiste? Está muteada. Audio tenés, Ana? Ahora sí, estaba silenciada por el anfitrión. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ana Elisa Ostrowski, soy integrante de la Comisión de Género Institucional por parte de CONICET. Represento la pata de CONICET, yo soy psicóloga, soy docente en la Facultad de Psicología, investigadora con CONICET, y desde allí mi inserción en este espacio tan rico, que teniendo estos tres lugares de inserción, podemos ver, ya tuvimos la charla con Universidad, tuvimos la charla con CONICET, ahora esta, me parece muy muy rico esta convergencia. Así que bueno, esa soy yo. Gracias, Ana. Nati Norero, ¿querés presentarte? Gracias. Gracias. Ah, no anda el micrófono, o yo, no anda, te tengo que sacar yo. Yo. Ahí, a ver, ahí está. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Natalia Sigrid Norero, yo soy parte de la Comisión Institucional de Género, junto con Claudia Palioff, por parte de INTA, y trabajo en el Laboratorio de Agrobiotecnología. O sea, mi formación es bióloga, y no tengo nada que ver con la psicología, ni nada de eso. Pero bueno, estamos acá cumpliendo una función tal vez de nexo, es nuestra intención entre las instituciones y las distintas comisiones y la gente capacitada para abordar estos temas. Gracias, Nati. Andrea, ¿querés presentarte vos? A ver si podemos desmotearte. ¿Le pudiste desmotear? No. A ver, ahí. Ahí sí, ahí sí. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Andrea Torrichela, estoy también con Ana como representante del CONICET, soy investigadora del CONICET, y formo parte del Observatorio de Violencia Laboral y de Género del CONICET, y representando al CCT Mar del Plata, que a principio de este año creó, en realidad se creó a fin del año pasado, pero empezó a funcionar a principios de este año, el Espacio de Atención para Casos de Violencia Laboral y de Género del CONICET, y bueno, investigo, soy docente de la Facultad de Humanidades, investigo sobre cuestiones de género, y estuve tres años en el protocolo de universidad. Así que esta charla me parece como súper valiosa, porque es el tercer espacio que estamos ahí conviviendo, interactuando en la comisión, en la SIG, así que, nada, muy contenta de que se haga esta tercera en el año, y se complete con las actividades de este año, propuestas para este año. Bien, gracias André, y por parte de la Facultad, las representantes son Luciana Pañuzat y Jimena Verón, que Luciana está tomando examen, y Jimena no la veo conectada, pero si está conectada que nos diga, somos bastantes, así que cualquier cosa, si entra más tarde, la presentamos. Y bueno, por supuesto agradecerles al equipo de Dirección Nacional de Capital Humano, esta charla y esta posibilidad. Hoy nos van a acompañar tres colegas, Samantha Ceballos, Luciana Vázquez, y Luciana Ramírez Videla, a las cuales también les voy a pedir que se presenten. Muchísimas gracias por el tiempo. La idea y la metodología es que podamos escuchar y que nos puedan hacer una introducción, como hicimos con las otras charlas, y que después podamos tener un espacio más abierto para hacer preguntas, para reflexionar, para hacer intercambios. La riqueza está también en ese espacio en donde podemos ir pensando en conjunto esta cuestión de la perspectiva de género y cómo mejorar nuestra calidad de vida en términos laborales y más integrales, además. Así que bueno, bienvenida. Samantha, querés arrancar vos presentándote. Bueno, buen día para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Constanza está un poco atareada, así que le hubiese encantado estar, pero les manda saludos a todos y a todas, porque lamentablemente no puedo estar compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, yo soy Samantha Ceballos, trabajo en la Gerencia de Salud, Seguridad y Clima Organizacional en el área de clima, estoy también en discapacidad y obviamente en género. Soy psicóloga de la UBA, me especialicé en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en resolución de conflictos, y estoy hace casi 12 años trabajando en un equipo de extensión de la UBA también tratando casos de violencia laboral, específicamente de acoso laboral. Así que hace 12 años que esa actividad se hace de manera gratuita en la UBA y lo que nos facilitó la pandemia es poder abrirlo un poco más, así que ahora estamos tomando casos del interior, que antes era totalmente imposible porque era únicamente presencial. Así que bueno, ahí le doy la palabra a Luciana Vázquez. Hola, buen día a todas y a todos, gracias también por el espacio y la invitación a sumarnos. Mi nombre es Luciana Vázquez, soy psicóloga, trabajo actualmente en la Dirección Nacional de Transferencia y Extensión del INTA, y colaboro en el área de género hace ya un año y medio aproximadamente, no, un poco menos, un año, que me fui sumando al equipo, así que bueno, un poco la idea es, más allá de la pertenencia que tenemos a diferentes áreas, cada una de nosotras, formar un equipo interdisciplinario y con una mirada también institucional para poder acompañar algunas consultas, denuncias dentro de la institución. Como decía Samantha, tiene que ver también con poder, digamos, identificar situaciones a veces de violencia que tienen que ver con el ámbito laboral, pero que están atravesadas también por situaciones de violencia de género, entonces cada una de nosotras, también desde diferentes áreas en las que estamos trabajando, o desde la formación que tenemos, acompañamos estos casos. Así que ahí después les vamos a contar un poco cómo funciona el protocolo en nuestra institución. Le paso la palabra a Luciana Ramírez. Necesito que la habiliten en el micrófono. A ver ahí, Luciana. Ahora sí. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Luciana Ramírez Mirela, soy abogada de la Unidad de Sumarios Administrativos del INTA, y desde julio del año pasado, integro el equipo en orientación de género, y estoy diplomada en género y derechos de las mujeres, en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, y también soy especialista en métodos alternativos a resolución de conflictos en la Universidad de Toledo, España. Así que para mí es un placer estar en esta jornada. Bueno, muchísimas gracias, Samantha, Luciana y Luciana, y por supuesto somos todo oído, vamos a ponerle el cuerpo y el corazón también, no solamente la cabeza, porque son temas que nos van atravesando en nuestros vínculos, y nuestros vínculos no son solamente a través de la cabeza, sino que también nos va atravesando en el cuerpo, en el sentimiento, en la emocionalidad, y es parte de la propuesta de poder ir trabajando este tema, reconocernos como seres integrales e integrados, y desde ahí poder ir trabajando esta temática, que en muchos casos conmueve, y que también genera resistencias, y que es parte de nuestra agenda institucional, y un poco la idea es poder trabajar en conjunto para ir mejorándonos como institución y como personas. Así que bueno, le damos la palabra, y muchas gracias nuevamente. No sé quién arranca con la presentación. Luciana, vos compartés. Yo voy a compartir pantalla, y nos vamos a ir intercalando acá con las compañeras para presentar. Así que, a ver ahí. Quienes no tengan posibilidad de abrir micrófono después, pueden ir dejando las preguntas en el chat. Repito la dinámica, la idea es escucharla, y después abrimos un espacio de intercambio. Bien. Ahí se puede ver. Ramírez Videla, perdón. Así ya nos quedan los tres micrófonos abiertos a nosotras. Ahí está. Buenísimo. Ahí después, espero que se vea bien. Y las preguntas que vayan saliendo en el chat, después al final las retomamos, pero si hay algo clave que consideran preguntarnos en el momento, también está habilitado poder abrir la pregunta en el momento en que consideremos necesario aclarar algo que presente alguna duda. Bueno, un poco como les comentamos, la intención del día de hoy es contar cómo funciona el protocolo y también pensar cómo son estas estrategias cuando recibimos esta primera escucha de una consulta, de una compañera, un compañero que pueda estar atravesando alguna situación. Entonces, en este sentido, vamos a presentar también algunas estrategias de prevención a la hora de escuchar una consulta y poder acceder a nuestro protocolo o a otros instrumentos que tenemos vigentes. Presento esta frase y después ya le paso la palabra a Luciana Ramírez Videla. Nosotras iniciamos siempre las charlas con esta cita que tiene que ver con que la violencia por motivos de género es una violación a los derechos humanos fundamentales, considerando que el avasallamiento de algunos de los derechos, tanto de las mujeres, los varones, con perspectiva de género, es una violación a los derechos humanos. Ya sea un acoso físico, emocional, psicológico, laboral, que después vamos a ir metiéndonos un poco más hacia adentro en el marco normativo y también en la perspectiva psicológica de los tipos de violencia, pero nos parecía esencial marcar que las violencias por motivos de género son una violación a los derechos humanos fundamentales de todas las personas. Así que en este sentido ya pasamos ahora a todo lo que tiene que ver con el marco normativo vigente y le paso la palabra a Luciana. Bueno, muchas gracias Lu. En el orden institucional en el INTA, a partir de noviembre, a partir del 3 de noviembre del año pasado, se aprobó por resolución del Consejo Directivo, por la resolución 1022, la guía de actuación para el abordaje de los casos de violencia en el INTA, como así también el circuito de gestión para los casos de las denuncias administrativas que se reciben en la organización. Esta guía de actuación en el INTA se encuentra, su asamento en distintas normativas, y en primer lugar, cabe mencionar la Constitución Nacional de la República Argentina, que en los artículos 14 y 14bis hablan del derecho al trabajo, al trabajo digno y en situaciones de equidad, la posibilidad de peticionar a las autoridades de un trabajo, un salario, un salario digno también, y de trabajar en las mismas condiciones y tener un salario acorde a las mismas tareas. También encuentra respaldo en la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en todos los ámbitos en los que las mujeres desarrollan las relaciones interpersonales, siendo el ámbito laboral uno de los ámbitos donde se desarrolla. Esta normativa está vigente desde el año 2009. Otra de las leyes también es la Ley de Identidad de Género, que reconoce la identidad autopercibida y el derecho a un trato digno de las personas. Esta normativa está vigente en el año 2012. Otra normativa es la Ley Micaela, la Ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria para todos los funcionarios que intervienen en los tres poderes del Estado argentino. En cuanto a lo que tiene que ver con el circuito administrativo de denuncias, nosotros respaldamos en la Ley Marco de Empleo Público en cuanto a los agentes tienen la obligación de denunciar este tipo de situaciones. Y el Decreto 467 del 99, como yo cuando lo presenté, mencioné que soy abogada de la Unidad de Seguridades Administrativas, cuando se toma conocimiento de un hecho, de una acción o una omisión que puede dar lugar a una responsabilidad disciplinaria por parte de agentes del INTA, debe investigarse en orden interno. También el Decreto de Código de Ética en la Función Pública, porque somos agentes del Estado. También basamos en el artículo 147b del Convenio Colectivo de Trabajo General, en el cual se estableció la licencia de los casos de violencia por motivos de género que antes no estaba contemplado, se tenían que tomar las licencias comunes, y a partir de lo que promovió la Comisión de Igualdad, Oportunidad y Trato, se logró esta modificación. Y dos protocolos que son de la Secretaría de Empleo Público, que es el protocolo para poder implementar este tipo de licencias y abordar los tipos de situaciones de violencia en el ámbito público. El INTA, por una circular, número 4, adhirió a ambos protocolos en orden institucional. En virtud de toda esta normativa que yo mencioné, es lo que llevó a que el INTA aprobara su propia guía de actuación para el abordaje de este tipo de situaciones de violencia. Bueno, basándonos en la Ley de Protección Integral de las Mujeres y las dos modificatorias que tú amplió lo que tiene que ver con las modalidades de la violencia, incluyendo la violencia en los espacios públicos, como es el acoso callejero, y la violencia política, que sufrimos las mujeres también en los espacios de la política. Artículo 4, bueno, define la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica, y la participación política, como así también la seguridad personal de la mujer. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado, como también por parte de los agentes que trabajan en el servicio público. ¿Qué se considera por violencia indirecta? Bueno, la normativa contempla que es toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja respecto del varón. Bueno, la misma normativa contempla y establece qué tipos de violencia se ejercen hacia la mujer. La violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica y política. En cuanto a las modalidades, está en la misma normativa, está la violencia doméstica o familiar, violencia institucional, violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, violencia mediática, violencia contra las mujeres en espacios públicos y la violencia público-política. Yo me voy a detener, digamos, teniendo en cuenta que estamos hablando de los protocolos en el ámbito de la institución, en la violencia laboral, que es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajos públicos o privados y que obstaculiza el acceso a su empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre el Estado civil, la maternidad, la edad, apariencia física o la realización de un test de embarazo. Pero también constituye violencia contra las mujeres en el ámbito laboral y orientar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Esto es lo que yo mencionaba, está establecido en el artículo 14b de la Constitución Nacional. Asimismo, también incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión del ámbito laboral. Esta es la campaña que existe dentro de la organización para combatir los casos de violencia por motivos de género. No sé si le voy a pasar la palabra a alguna de las psicólogas si quiere ampliar al respecto. Dale, si querés, ahí con Samantha ya empezamos ahora a explicar un poco cómo funciona este protocolo, que ustedes, como decía Luciana, lo encuentran en la campaña que está en Intranet, la información de cómo acceder a las líneas de contacto. Ahí pueden ver que entrando por Intranet tienen la manito que las lleva al espacio de violencia de género, donde van a encontrar nuestra línea de celular, que es una línea que está a las 24 horas, que la atendemos junto con Samantha, la tenemos nosotras dos como psicólogas para poder hacer esta primera escucha, contención, identificar cuál es la consulta o el caso por el cual se están comunicando. Puede ser llamada, mensaje, o también está habilitado nuestro correo electrónico que está también ahí debajo, que es orientación.género.int. Nosotras, si bien orientamos en todo lo que tenga que ver con las violencias de género en el ámbito laboral, también damos a disposición información para que se puedan contactar y tener asistencia, tanto en la línea 144, 137 y los centros de acceso a la justicia, que después vamos a ver un poquito más adelante, pero la primera asistencia que nosotras brindamos es a través de estas líneas, donde podemos hacer una escucha activa de cuál es la consulta. Algunas veces hay una identificación clara de cuál es la situación y muchas veces esto lleva a una charla para poder identificar junto con la persona cuál es esta situación por la cual se están comunicando. Puede ser que se comunique la persona en primera voz, quien está atravesando esta situación, o a veces también es alguna compañera, un compañero, alguna persona que esté a cargo de algún equipo, que también nos acerca a esta consulta. Y a su vez, bueno, también está el 911, cuando vemos que hay una situación que requiere alguna emergencia, que también brindamos esta información. Que muchas veces está a disposición, pero en los momentos de crisis o de estar como en un momento emocional, también atravesando una situación particular, nosotras ahí lo que hacemos es acercar la información disponible y además a prestar la escucha para acompañar en la situación puntual que tenga que ver con lo institucional y lo laboral en cada caso. Acá, como les decía, tienen los links a este tipo de contactos, tanto la 137, que tiene que ver con violencia familiar y sexual, en general ahí las que atienden son personas psicólogas o psicólogos, el 144, donde dan también una orientación y ayuda gratuita a las 24 horas, y nuestra línea de acceso de consulta a nuestro celular y nuestro mail. Las personas que están alcanzadas en nuestro protocolo, obviamente son todas aquellas personas que están trabajando en el INTA, ya sean planta, INTA, PNP, contratos, y también están alcanzadas las personas que si bien nos forman parte de nuestro organismo, sí están trabajando dentro de nuestro organismo. Por eso es importante que conozcan que nosotros también incluimos a las personas tanto de CONICET como en este caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Mar del Plata, están incluidas. Si hay alguna contratación de cualquier tipo, cualquier persona de INTA que esté maltratando a alguien externo, también a veces lo hemos asesorado y hemos tomado alguna cuestión, ya sean de INTA o extra INTA. El protocolo, obviamente, también no solamente a las mujeres, sino también está orientado a las diversidades. También hemos tenido casos de discriminación por elección sexual, por una identidad sexual diferente a la biológica. Los principios que nos rigen a todo nuestro equipo es el de la confidencialidad y el respeto, todo lo que se hable con nosotras queda únicamente en nuestro ámbito, se habla solamente con nuestro equipo, no se está comentando con absolutamente nadie más, salvo que la persona solicite algún tipo de intervención, y obviamente en ese caso nosotros tratamos de intervenir, pero con la aceptación de la persona. Sin que la persona esté de acuerdo, no hacemos absolutamente nada. La nueva revictimización tiene que ver mucho con esto de no estar preguntándole siempre lo mismo. El teléfono lo tenemos un mes cada una con Luciana, entonces bueno, estamos al tanto de los casos, las dos, bueno, en realidad todo el equipo está al tanto de los casos. Así que si el teléfono justo pasa en manos de Luciana Vázquez, Luciana no va a hacer que la persona le vuelva a contar todo desde el principio, y si esto termina en sumario, Luciana Ramírez Videla no va a hacer que la persona vuelva a contar todo desde el inicio, salvo que la persona necesite o quiera contarlo, eso es una decisión personal. Acá quiero agregar algo que no tiene nada que ver con el INTA, pero hay una serie que es inconcebible, que se encuentra en Netflix, en donde ya en el primer capítulo vemos lo que es la revictimización. Es muy linda la serie, a mí me interesó mucho quizás por la temática, pero ya en ese primer capítulo, si lo pueden ver, aunque sea ese primer capítulo, es todo lo que no hay que hacer para revictimizar a la persona, es increíble, hace todo mal. En cuanto a la contención e orientación, es esto que les comentaba Luciana, tratamos de contener, de analizar esta situación, a ver si es violencia o no es violencia, si fue un mal momento, si es un conflicto laboral, si es violencia de género, y también podemos estar orientando si es necesario que se haga la llamada del 144, el 137, o bien si inconcebible es la serie. O bien si es, para alguna cuestión más administrativa de INTA, algún proceso típico de INTA, también ahí tratamos de orientar, o si mismo, si la persona quiere hacer una denuncia, si es a través nuestro, o si tiene que ser a través de la CIOT. Y tratamos de hacer estas charlas de prevención en situaciones de violencia o discriminación. Bien, ahí sumando a lo que ya veníamos contándole de cómo procede nuestro equipo, nosotras ahí brindamos esta primera atención, contención, el asesoramiento, ya sea para si es necesario solicitar alguna licencia por violencia de género, que después vamos a especificar bien también cuál es el procedimiento para solicitar la misma, o brindar estas líneas de acompañamiento que son externas a INTA, pero que también a veces son necesarias para poder contener la situación que es extralaboral, muchas veces, entonces tenemos la línea 144, 137 y los centros de acceso a la justicia, que son espacios nacionales, en algunas provincias o en algunos municipios también hay otros dispositivos locales, entonces en ese sentido también este tipo de charlas donde hay una red conformada en lo local, también a veces nos amplía lo que nosotras podemos ofrecer a nivel nacional, y en lo local, en estas articulaciones con los equipos, muchas veces también se suma información de otro tipo de centros de asistencia o líneas de atención que pueda haber en cada provincia o en cada municipio. Una vez que nosotras recibimos cada consulta, elaboramos un informe, como decía Samantha, también tiene que ver con poder formalizar el caso con la confidencialidad que amerita, es un informe que tenemos interno dentro del equipo, no es que se entregue a ningún otro espacio institucional, y esto nos permite también hacer un seguimiento de cada caso, poder hacer la evaluación, poder elaborar informes que son más sociodemográficos, que tienen que ver con la cantidad de casos que recibimos, y poder hacer ahí también un análisis estadístico de cómo va avanzando el acompañamiento desde nuestro equipo, y también nos permite que podamos todas las que formamos parte de este equipo tener acceso a esa información para no tener que estar siempre volviendo a hacer preguntas sobre cuestiones generales del caso, más allá de que después siempre se avanza en lo específico de lo que cada una de nosotras acompañamos. Pero bueno, ese es un poco también el procedimiento que nosotras hacemos formal de cada caso, para que quede asentado, que podamos tener un seguimiento y que se puedan hacer informes estadísticos. Nunca son informes que revelan la identidad de la persona. Y en caso de que fuera necesario por alguna denuncia en la que se necesite que intervenga el personal de seguridad o la prohibición del acercamiento de la persona que es presunta agresor, ahí también, digamos, bajo la normativa de la ley 26.485, se puede hacer con previo al consentimiento de la persona, avisar al personal de seguridad para que haya algún tipo de limitación en el ingreso de la persona que sea presunto agresor o que ya esté, digamos, confirmado que haya una situación de violencia, que ponga en riesgo a la persona o a otras personas de la unidad. Y como les decía anteriormente, hacemos un seguimiento de los casos, tratamos de mantener una comunicación más allá de que, bueno, para que se resuelva la consulta puntual, probablemente después de algunos días, semanas, y en esto también de que con Samantha intercalamos la línea telefónica, también hacemos ahí una doble escucha entre ambas para poder, bueno, hacer, digamos, el acompañamiento de cada caso y estar atentas a si surgen nuevas situaciones o si hay algo que acompañar nuevamente. ¿Querés seguir, Samo, o sigo? No, sigo, sigo. Bueno, los procedimientos de actuación, ya sea violencia laboral por motivos de género en el ámbito laboral, tenemos varias instancias, ¿no? Ahí tenemos el personal de orientación de género, que somos nosotras tres más dos personas más, que es una nuestra directora general de Capital Humano, Constanza Necusi, y la coordinadora de administración de personal, Mariana Moliterno, entre las cinco formamos parte de este equipo de personal de orientación por motivos de género. La CIOT, que supongo que todos deberán saber, que es la Comisión de Igualdad, de Oportunidad y Trato, que está mínimamente, creo que desde el 2006, con nuestro convenio, que nuestro convenio incluye a la CIOT para formar parte y para trabajar los temas, ya sea de violencia laboral, que es lo que más, los mayores casos que se toman, como también por discriminación, obviamente. También algunas de las denuncias llegan a través de la unidad de sumarios administrativos, llegan de manera directa, o eso puede pasar que a través de las autoridades, otra de las opciones son a través de las autoridades, ya sea de los centros regionales, o centros de investigación, o cualquiera de las sedes, donde la persona, por lo general, primero se trata de contactar con la unidad, con donde está, y a veces cuando no saben qué hacer, se contactan ya con nosotras, o con alguna de las otras instancias. Cuando se contactan en CIOT ya hay una denuncia formal, cuando uno envía una nota a la CIOT, o todo un expediente a la CIOT, es porque ahí ya hay una denuncia formal, lo mismo ocurre con sumarios, ya sea las autoridades de los centros regionales, o los centros de investigación, como el personal de orientación, por motivos de violencia de género, en esos casos pueden ser consulta, puede ser algún tipo de intervención, para no llegar directamente a la denuncia, si bien nuestro equipo, si es nosotros, nosotras consideramos que es por violencia de género, y la persona está decidida a hacer la denuncia, ahí también elevamos hacia asuntos jurídicos, para que se inicie, si se puede iniciar o no un sumario que quienes dictaminan si esto continúa o no. Obviamente que las denuncias se van a poner en conocimiento de las autoridades, esto es, la presidenta, el director nacional y el vicepresidente también están al tanto de todas estas denuncias, porque ahora cuando vean un poco más el circuito, obviamente ellos están enterados de los diferentes casos que tenemos. Y obviamente nosotros vamos a tener que llevar adelante acciones previstas en el supuesto caso de que haya violencia laboral en el ámbito privado. Cuando decimos ámbito privado es el ámbito de violencia doméstica, cuando excede al INTA, nosotros también orientamos y tratamos de acompañar a las compañeras que están atravesando esa difícil situación. Exacto, sí. Y bueno, un poco va también en relación a esto de la licencia por violencia de género. Algunas veces tiene que ver con alguna situación que involucra a personas de la misma institución, digamos, que tiene que ver con violencia de género en el ámbito laboral, pero incluso las personas que estén padeciendo una situación de violencia en su ámbito privado, familiar, también pueden acceder a esta licencia. En esto es importante que siempre lo que necesitamos es, digamos, la denuncia previa, que puede ser en alguna oficina local de género o en alguna de las instancias previstas para hacer estas denuncias. Y esto ya, a partir de que se presenta esa denuncia explícitamente hecha, nosotras ahí ya podemos hacer correr esta licencia, que tiene 15 días corridos y se puede renovar por otra frecuencia similar a esos días. Entonces, bueno, esto nos permite, por un lado, quizás, que la persona pueda estar contenida en un espacio privado si la situación de violencia es laboral, o a su vez separar a las partes en el caso de que, digamos, tengan que compartir un mismo espacio de trabajo, o incluso hasta que se puedan ir tomando las medidas necesarias de prevención, de contención y de resolución del caso, porque las medidas precautorias, preventivas, digamos, iniciales, son efectivamente, digamos, rápidas, después, más allá de que el proceso lleve su tiempo después de análisis para ver cuál es la causa y cómo se van dando todas las pruebas necesarias para, bueno, identificar bien la denuncia. Pero esto nos permite actuar en una primera instancia y proteger a la persona que esté haciendo la denuncia. También esto incluye la posibilidad de tener un traslado de unidad o el cambio de horario, y en esto, lo que también fue importante en los avances que se tuvo en los casos que fuimos teniendo, que también fue un aprendizaje, fue, por ejemplo, que esto no afecte a cuando hay una diferencia en los honorarios, en el cobro de la persona, respecto a la zona donde trabaja. Entonces, también ahí eso fue importante, que no haya una revictimización desde lo económico, desde lo laboral, para la persona que necesita el traslado, cuando esto pudiera afectar por lo que se cobra respecto a la zona. Entonces, bueno, esto también fue un avance y es una de las medidas que se pueden tomar, tanto para la persona que denuncia, como para la persona que es denunciada, ¿no? También si es necesario que haya, hay algún tipo de cambio en el esquema de trabajo para poder prevenir la repetición. En ese caso, más allá de que, bueno, después está toda esta otra parte más preventiva, que también seguimos trabajando, más allá de que haya un traslado efectivamente de alguna de las personas, ¿no? Y acá entramos ahora en el circuito de cómo ingresan las denuncias, ahí le paso la palabra a Luciana Ramírez, creo, que lo va a ir comentando, y para que podamos ver cuál es el circuito interno que hace cada una de las, de los ingresos de las denuncias o consultas. Ah, tenemos que habilitarte, ¿no? A ver, creo que yo puedo. A ver, ahí. Bueno, cuando se aprobó la guía de actuación, se contempló que las mujeres y las diversidades tengan como varias opciones de poder denunciar, que no sea una única instancia, con lo cual, como dijo Samantha antes, lo puede hacer ante la unidad de sumarios, ante el personal de orientación, ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato, y ante distintas reparticiones del INDA, ¿no? Cuando se aprobó la guía de actuación, yo mencioné que es la resolución 1022, esto lo pueden buscar en intranet porque es público, y así pueden ver que está la guía de actuación para los casos de la abordaje de violencia por motivos de género, este circuito, y también una nota, ¿no? que está dirigida a los directores y directoras de las distintas unidades de cómo deben abordar los casos de violencia en su unidad. Cuando se realiza la denuncia en distintas instancias del INDA, va interveniendo el equipo de orientación en género, se estableció, con lo cual el equipo de orientación, a través de las psicólogas, hace esa contención que ellas muy bien explicaron, y sigue la etapa de denuncia, la etapa de la instancia administrativa, ¿no? Con lo cual, interviene dirección de capital humano, se inicia un expediente específico que es para los casos de los protocolos de violencia de género en el sistema de gestión de documentación electrónica en el GD, eso garantiza la confidencialidad de todo lo que se encuentra allí en ese expediente, y para el caso que la denuncia involucre a un personal del INDA, cuando yo mencioné oportunamente que se hace una investigación interna, se envía ese expediente electrónico con todos los antecedentes a dictamen de lo que en su momento era la gerencia de asuntos jurídicos, hoy es dirección general de asuntos jurídicos. De allí pasa a la comisión de análisis de trámites sumariales, esta comisión está integrada por los vocales del consejo directivo, por el vicepresidente, interviene el director nacional también, y personal de la unidad de sumarios. Allí se analizan los casos y van, digamos, a conocimiento de presidencia para que puedan ordenar la investigación. Todos los casos que se ordena investigación salen por resolución de la presidencia del consejo directivo. Cuando se publican en la intranet, aparecen reservadas para que no se puedan, digamos, ver el contenido. Pero así toman conocimiento las autoridades del INTA de las denuncias y solicitan las investigaciones respectivas. Una vez que el consejo ordena algún tipo de investigación, este expediente pasa a la unidad de sumarios administrativos para la investigación respectiva. Lo que tiene que ver también con la intervención de Capital Humano, y a través del protocolo, tiene que ver con la licencia que aplicó Luciana y el traslado. Eso también se hace todo por un expediente de GDE reservado. Creo que alguien preguntó si se podría contemplar la posibilidad del traslado para la persona que ejerce violencia, y eso sea, cada caso específico debe ser analizado, pero se puede contemplar ese extremo. Una vez que será la oficina de sumarios, quien va a investigar y efectivamente opinar si existen situaciones de violencia de género, y de comprobarse, obviamente, aconsejar algún tipo de sanción disciplinaria. Las sanciones disciplinarias van desde apercibimiento, suspensión y medidas expulsivas de la institución. Lo que hace Capital Humano también, después, para dar seguimiento a los casos, es pedir reportes a la oficina de sumarios respecto del estado de esas causas, y también brinda informes trimestrales a la CIOT, a Dirección Nacional. Son informes estadísticos, como lo había dicho Luciana. No sé, obviamente que se reserva siempre la identidad de las personas. Y se envían también informes trimestrales al Ministerio de las Mujeres, ¿no? Género y diversidades. Cuando no hay más líneas de acción para contener a la persona, se archiva la causa, ¿no? Una vez que termina toda la investigación administrativa. Ese es el circuito que está aprobado institucionalmente. Sí, en realidad esto es lo que conforma a nuestro equipo, digamos, según lo estipulado por el protocolo 170 de 2019 en su artículo 6, y la disposición nacional, ¿no? Entonces, esto es lo que conforma formalmente a este equipo de orientación en género en el INTA, con su propia guía de actuación y protocolo. Y ahora acá lo que les proponemos es muy breve, para después ya poder abrir un espacio de intercambio respecto a estrategias de prevención y orientación ante las consultas posibles de caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando en nuestro mismo espacio de trabajo alguna compañera o algún compañero o alguna persona esté atravesando una situación y nos consulta? Entonces, bueno, en esta primera instancia de intercambio entre pares, ¿cómo poder prestar esta primera escucha y poder orientar a la persona que pueda acceder a estos mecanismos que contamos previamente, ¿no? Entonces, poder tener una escucha responsable, empática, digamos, que no estemos haciendo ningún tipo de juzgamiento respecto a la situación, aceptar en primera instancia que lo que la persona nos cuenta es real, es posible y es verdadero en principio hasta que podamos determinar otra situación. Entonces, ahí poder prestar esta atmósfera de confianza, de empatía, de una escucha responsable sobre lo que nos está contando la persona, proporcionar esta información, quizás poder, bueno, brindarle la información en intranet, cuáles son los mecanismos de consulta institucionales o incluso las líneas de atención nacional que les mostramos anteriormente, y sobre todo, prestar ahí un espacio en que la persona pueda expresarse libremente y que tenga, digamos, un espacio de confianza y ameno para contar una situación que muchas veces son muy delicadas o que nos sentimos juzgadas o que podemos entrar en duda, ¿no? De si esta es una situación tal, entonces, bueno, poder prestar esta escucha. Y ahí es importante el tema de la escucha responsable, ¿no? No estar juzgando, no estar diciendo que exagera. La persona, si está angustiada y se siente mal, más allá de que haya sucedido o no, es como la persona se está sintiendo en ese momento. Entonces, lo importante es tener una escucha activa, más que nada, ¿no? Estar ni opinándole, ni diciéndole cuestiones, porque, bueno, en ese momento la persona lo que por lo general necesita es ser escuchada y obviamente no ser juzgada, ¿no? Bueno, acá veníamos con esto mismo, me quedé con la anterior, en realidad. Ofrecer esta escucha activa, ¿no? Tratar de que la persona nos pueda comentar, no estar interrumpiéndola, no estar preguntándole de más, porque hay cuestiones que son muy íntimas y muy privadas, que a veces a las personas, más que nada cuando hay violencia doméstica, la persona le da mucha vergüenza. Entonces, respetar los tiempos de la persona y que cuente hasta donde ella necesita apontar, ¿no? Ayudando a autoevaluar la situación y objetivar su situación, pero sin estar juzgando, ¿no? Ahí nuevamente en el punto 2, no hay que juzgar a la persona que está sintiendo o lo que hizo, bueno, no sé, hizo tal cosa y bueno, ay, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo puede ser? Bueno, es un trabajo. Los trabajos son así, uno la pasa mal en los trabajos. Esto no es así, uno no la pasa mal en los trabajos. Los trabajos tienen que ser ambientes sanos para todas las personas que están trabajando en nuestro instituto y no hay que minimizar, obviamente, la situación ni generar falsas esperanzas como diciendo, bueno, lo van a trasladar, por ejemplo, ¿no? Sí, lo van a trasladar y quizás no es tan sencillo, si bien es posible el traslado de un supuesto victimario, no es algo que sea tan sencillo. Crear, obviamente, un clima de confianza propiciando que la persona se sienta segura y comprendida, ¿no? Entonces, a través de sentirse de esa manera, la persona va a poder abrirse y va a poder contar un poco más sobre lo que le está pasando. O ofrecer información general sobre los recursos y programas de atención. Esto es algo que también nosotras hacemos desde nuestro equipo. Decirle que está el 144. El 144 está muy orientado a lo que es violencia doméstica. El 137 a violencia familiar. Y sobre violencia laboral. En realidad está la oficina de violencia laboral del Ministerio del Trabajo. Por el momento no están, si bien asesoran y orientan, pero por el momento están trabajando en tomar los casos de violencia laboral dentro de los organismos públicos, porque hasta el momento, no entiendo la razón, pero solamente el Ministerio del Trabajo se ocupaba de las empresas privadas. No hay que apresurarse a ver una solución, porque por lo general lo que la persona necesita es ser escuchada. De lo que uno debería hacer, no necesita ser psicólogo ni psicóloga para poder prestar una escucha, para ser empático. La empatía viene con la persona, no viene con cuestiones más personales. Son cuestiones más personales, sino tienen que ver con la carrera que cada uno ha elegido. Así que seguramente esperemos que esto les sirva para que ustedes, si alguien se acerca, puedan tener esta actitud frente a las personas. Bien, ahí dejé de compartir, así nos podemos volver a encontrar con la pantalla y las caras y poder intercambiar. Creo que yo no pude seguir mucho el chat, pero bueno, ver qué preguntas aparecieron ahí, o si quieren ir tomando la palabra, Claudia, ustedes nos dirán, para poder hacer un intercambio ahora. Hoy con un ataque de tos, así que le pido a Andrea y a Ana, que ya les había advertido de mi situación de garganta, si me pueden dar una mano con la moderación. Y en principio abrir los micrófonos, ¿no? Bien, adelante. Hay una pregunta en el chat. Antes habían preguntado sobre los traslados, que ahí algo escribí yo, y Lu también había contestado. Buscando anticiparse este tipo de situaciones, ¿se puede diseñar un sistema de indicadores de violencia, un sistema que detecte la existencia, y vaya mostrando la variación de esta si lo hubiera? ¿Existen medios o mecanismos de entrenamiento para reconocer este tipo de situaciones? Yo no sé, será porque hace 12 años que me dedico a esto, los detecto en el instante, pero tendríamos que dar quizás alguna charla más específica sobre lo que es violencia laboral, que yo no tendría ningún problema, como para dar indicadores de que nos podamos dar cuenta fácilmente. A veces son cuestiones muy sutiles, muy sutiles. Entonces la persona, cuando nos llama a dudas, si realmente es una situación de violencia, y hay otras que uno no puede creer las barbaridades que dice. En el 2021 uno escucha cosas que no las puede creer. Pero bueno, algunos son muy obvios, y hay otras personas que son como más sutiles, hasta desde el querer ayudar. Ay, bueno, lo que pasa es que ella es muy sensible, pobrecita. Entonces esos comentarios también son violencia simbólica. Porque tú eres vulnerable, pobrecita, entonces esas cuestiones no ayudan. Y creo que quizás ahí también una herramienta que nos puede ayudar a estar alerta, específicamente en lo que tiene que ver con violencia de género, son las capacitaciones que tenemos a disposición, tanto a nivel nacional para todos los organismos públicos, la ley Micaela, y en particular en INTA, que tenemos también una implementación específica para las trabajadoras y trabajadores. Entonces me parece que ahí por lo menos nos empieza a dar esta primera alarma, alerta, en la que podemos, cuando escuchamos a un compañero, o un compañero que esté atravesando una situación, decir, bueno, acá me parece que puede haber una situación que nos indique algún tipo de violencia de género en el ámbito laboral, o algún tipo de violencia laboral, y que podamos acceder a estos mecanismos de consulta y de asesoramiento. Me parece que ahí también saber eso, que por ahí nuestro rol como compañeras y compañeros es identificar y poder brindar algo de esta información que tenemos disponible. Tampoco vamos a poder asumir todo ese acompañamiento, a veces somos parte también del equipo que estamos involucradas, entonces hay ahí como mucho compromiso emocional también a veces con las compañeras o compañeros que lo estén atravesando, entonces, bueno, sí tener esta escucha activa, sí tener esta información disponible, tener estos mecanismos de alerta que a veces nos da también este tipo de capacitaciones, o poder armar estos otros espacios, como decía Samantha, también de talleres de violencia de género, de violencia laboral, que nos den alerta, y ahí, bueno, tener estos mecanismos de consulta para poder acceder. Está pidiendo la palabra. Adelante. No sé si le tienen que abrir el micrófono. Ahí creo que ya pueden abrir. A ver, escuchan. Sí, perfecto. Una consulta, cuando hicieron todo ese esquema de hacia dónde van las tomas de decisiones o los distintos estabones, quizás me perdí porque fue muy rápido y era un esquema que no podíamos leer en detalle desde acá, nos faltaba tan dios cosas todas. Pero es como que llegan a instancias donde yo querría saber, por ejemplo, me dicen que van al consejo directivo y la mayoría son varones. me dicen que van a ir a la instancia del sumario. ¿Quiénes están en el sumario? Porque es como que en general vemos que en esos espacios la mayoría de las personas que ocupan esos lugares son varones. Entonces, ellos van a terminar tomando esas decisiones que involucran a mujeres y quizás víctimas. Si las personas me van a tomar las decisiones en general, si llega a ser el consejo directivo, a mí me asusta. Porque la verdad que yo lo veo, veo imágenes del consejo directivo y no veo a una mujer. Entonces, me llama la atención eso, que sean las instancias de toma de decisiones finales, pero en el grupo donde no está equiparado el género. Entonces, ahí, ¿cómo se toman esas decisiones? Si es que interpreté bien. Sí, sí, ya te respondo. En realidad, intervienen, por la unidad de sumarios, intervengo yo, que estoy en género. Pero lo que se hace ahí es efectivamente ver si hay que iniciar algún tipo de investigación o no. Lo que tiene que ver con el consejo directivo es para que ellos tomen el conocimiento. Porque es que muchas veces se tienen que tomar medidas preventivas. Necesitamos el inmediatez, por lo cual también es importante que las autoridades intervengan en una primera instancia para poder también disponer algún tipo de traslado o alguna licencia o algún tipo de cambio de asiento, de lugar. Pero el consejo está representado, también está la doctora Mirazú, y hay una representante también de, creo que es de Ciencias Veterinarias, que es una mujer también. De las universidades. Pero toman en conjunto, claro. Pero solamente ellos, digamos, solamente lo que ellos toman conocimiento es si es necesario abrir una investigación o no administrativa. Está bien, ¿toman conocimiento o deciden? Sí, ellos toman conocimiento y deciden si es que se inicia o no una investigación, habiendo pasado previamente por la dirección de asuntos jurídicos que dictamina al respecto. No es que ellos van a decidir si ese caso de violencia configura violencia de género. Lo que ellos deciden es una investigación para el deslín de responsabilidad que puede estar involucrado algún agente. Quien lleva a cabo la investigación es la unidad de sumarios administrativos. Y en la unidad de sumarios administrativos, cuando se toman los elementos probatorios, es donde va a opinar si efectivamente esa investigación o esos hechos denunciados configuran situaciones de violencia de género. No sé si fui clara. Igual después les compartimos el PowerPoint para que puedan ver bien el circuito también, que tengan toda la información disponible. Sí, yo te hago una consulta. Primero, gracias por la presentación. ¿Quién sería la persona física, mental, que está capacitada para recibir esta denuncia? Porque, por ejemplo, yo como coordinador de área, al ser varón, según Paula, no podría. Tampoco me siento capacitada. Lo que yo quisiera saber es cómo se recibe esa denuncia o cómo alguien hace la contención y está capacitado para hacerlo, para hacer una escucha neutral, la persona se pueda comunicar y darle un curso que sea correcto. Yo no le puedo decir a la persona, uy, bárbaro, llamemos al 147. O es medio como que uno se saca el problema de encima, o como que uno no es empático con el problema. Ahí un poco la propuesta no es que haya una persona necesariamente en cada unidad que tenga que tomar las denuncias, ¿sí? Sino que un poco la propuesta final tenía que ver con esta escucha. A veces, como compañeras, compañeros de trabajo, alguien nos puede venir a contar una situación, poder tener esta escucha y estas herramientas de cómo identificar las vías de comunicación después para que nosotras, por ejemplo, desde INTA, podamos recibir esa consulta y o denuncia en el teléfono. No es necesario ni que vos, ni que otra persona específicamente tenga que haber alguien designado por unidad para que reciba esta denuncia. Sí, tanto seamos mujeres, varones o diversidades, podamos tener estas herramientas de escucha activa y responsable por ahí de no juzgar, pero que son como cuestiones quizás muy iniciales ante la escucha de una posible consulta o denuncia. Después, el mecanismo tiene que ser que se comunique, si la persona quiere hacerlo, a través de nuestra línea inicialmente, que es este celular, que después igual se lo dejamos a disposición y está en intranet, donde pueden hacer las consultas. O, si hay una situación de violencia de género familiar, doméstica, familiar, puedan hacer también la denuncia y o consulta en las líneas 144 y 137, que tienen un abordaje también en el ámbito privado, que quizás nosotras ahí no tenemos esa incidencia inicialmente, más allá de que sí generamos los mecanismos que tengan que ver con que esa situación impacte en lo laboral y en las instancias institucionales. Sí, no sé si ahí respondo a lo que nos consultabas específicamente de quién puede tener este rol o estas herramientas. Sí, no tiene que ver. Mi planteo venía que uno toma capacitaciones, pero debería estar capacitado distinto. Porque uno puede, sin querer, minimizar o maximizar el problema, y no ser neutral, y ser... O sea, uno puede ser empático. Y a partir de ahí uno tiene que tener alguna... No digo solución. Tenerse alguna acción que ayude y no que perjudique. No digo eso. Gracias. Sí, a veces no tiene que ver con... A ver, puede ser que al ser un... Justo él es coordinador, Entonces es muy probable que si dentro de su área hay algún conflicto, a la primera persona que se le haga el comentario sea él. No es más que nada tener esta escucha activa, no estar juzgando, no dar falsas esperanzas, como decir, bueno, sí, si te está haciendo esto, bueno, lo vamos a trasladar, no te preocupes, porque eso, el traslado no es algo tan sencillo, ni para un lado ni para el otro. Así que a veces es necesario hacer unos análisis un poco más, por eso siempre nos preguntan, ¿no? Si el victimario se traslada. Que últimamente han tenido hasta... Y doy un caso donde un director, conociendo el caso de uno de sus grandes popes, como les digo yo, estos grandes genios que tenemos en el INTA, pero maltrataba a todo su equipo de trabajo. Llega la denuncia a través de género, pero mientras llegaba la denuncia a través de género, el director tomó la decisión de hablar con el señor, el señor aceptó, que no siempre es fácil, el señor aceptó que no tenía buenos modos, que estaba tratando mal a la gente, decidió empezar a hacer terapia por decisión propia, así todo, el mismo director decidió, tanto de manera preventiva para todo el grupo que él estaba tratando mal, como para él mismo también, y lo terminó trasladando. Así que a veces no solamente las mujeres tenemos empatía, ni sabemos qué hacer, a veces hay hombres que tienen buenas soluciones, buena empatía, buena escucha, y eso también es importante. Hola, gracias por la charla. De todas maneras, se pueden pensar en tener espacios descentralizados, a partir del protocolo en INTA, como en cada espacio, el CONICET empezó a hacer eso, un poco también el protocolo de la Administración Pública Nacional, que dialoga con el mismo que tiene el CONICET, o sea, que también enmarca lo que está pasando en CONICET, también promueve eso, generar espacios locales, donde haya personas especializadas en esto, en la recepción, en la escucha, en la contención, en el acompañamiento, por más que la investigación siga siendo centralizada en un sector de sumarios, o las denuncias a través de la CIOT, o en lugares de CONICET central, pero generar esos espacios localizados con personas que estén capacitadas, especializadas para ese proceso de escucha, acompañamiento, porque también es interesante los dos procesos, que vayan conjuntos. Por supuesto. Aparte de ustedes, también hay en el AMBA, hay en Monfredi, hay en Junín, así que hay varios movimientos, que ya están trabajando, y que están con sus dificultades, como también tenemos nuestro mismo equipo, pero bueno, está bueno que a nivel regional se pueda contener también a la gente, sería lo ideal. Yo ahí quisiera, después de mi ataque de tos, que se calmó, quisiera retomar algo, que a veces lo pensamos en términos estáticos, ¿no? Una persona puede que sea víctima, pero entonces, no va a tener ninguna otra posición en la institución, ¿qué quiero decir con esto? Una persona que es víctima también puede ser una persona victimaria, que esté ejerciendo la violencia, porque son procesos de relacionamiento, son dinámicos, y al mismo tiempo podemos ser testigos de lo que está pasando en otra situación. Entonces me parece que, primero pensarnos en términos de personas, más allá del género con el que me percibo, con el que me identifico, también hay una, la mujer en este caso, porque siempre se habla de, se pone más énfasis a veces, y esto también es parte del estereotipo, de la violencia del varón hacia la mujer. Las mujeres también ejercemos violencia en nuestros tratos. Puede que sea que tenga que ver con una cuestión para ser abordada más desde el clima laboral, o puede que sea también por cuestiones de género. Entonces, las mujeres también podemos tener esta triple posición de estar siendo violentadas, de ser violentas, de estar ejerciendo la violencia, además de ser testigos. Lo mismo pasa con los varones. Un varón que tiene, que no es hegemónico, digamos, el prototipo de varón, el estereotipo de varón establecido, en donde no va a cumplir con determinados parámetros que se creen adecuados, también puede estar siendo víctima de una situación de violencia. Y el victimario puede ser un varón o una mujer. Y esto me parece muy importante. Y a la vez, darse esa situación en conjunto. Entonces, más allá de si es varón o si es mujer, no necesariamente por ser mujer vamos a tener mayor empatía. Esto también me parece importante recalcarlo, porque a veces esperamos de las mujeres determinadas cuestiones que no siempre sucedan. Y ahí he puesto una expectativa. Y una pregunta que quisiera hacerles es ¿qué pasa con los CLAS? Si dentro de la normativa o dentro del consejo local, asesor, los consejos tanto de las experimentales, de las agencias, como el directivo nacional, si los incluye dentro de la normativa, dentro de los procedimientos, y también pueden, digamos, son parte de este protocolo. Si hay alguien de un CLAS ejerciendo violencia, ¿aplica lo mismo? ¿aplica el mismo protocolo? ¿También están siendo capacitados en el tema de perspectiva de género? Porque son personas que tienen un ámbito de influencia sumamente importante en nuestra institución, a diferencia de otras instituciones. Y toda persona que esté trabajando en y para el INTA está incluido en nuestro protocolo. Todas las personas. Solamente no hemos podido tomar casos de una persona que llamó por un caso de violencia de género de un productor a otro productor o otra productora, pero eran dos personas totalmente externas al INTA. Ahora, si hay alguien que es externo al INTA y está maltratando a nuestro personal, obviamente se toma intervención. Si hay una persona de INTA que está maltratando al personal externo al INTA, también se toma intervención. Y en cuanto a esto que decís, sí, obviamente las mujeres son tan violentas como los hombres, eso no lo puedo negar, pero bueno, a veces también hay cuestiones que hay que analizar. Me acuerdo, mi profesora, tengo una docente que trabajó en cárceles, sí hay mujeres que matan a hombres, pero hay que analizar un poco porque nos terminaron matando al señor. Entonces es como no nos quedemos en el reduccionismo, las mujeres también son violentas, tratemos de entender un poco, a veces hay mujeres que entienden menos a las mujeres, aunque no se pueda creer, pero pasa que no. Tú decís, fuiste madre y no puedes entender que ahora en pandemia es tan difícil poder organizarse con las criaturas de acá para allá dando vueltas en su casa. Y así todo eso pasa, pasa un montón, a veces pasa más entre mujeres, yo no sé si es una cuestión de competitividad o qué razón, pero a veces pasa mucho que no se, a mí no me entra en la cabeza, pero bueno, quizás por mi formación no me entra en la cabeza, pero esto de estar juzgando, bueno, pero ella también, ella también es un poco violenta, bueno, es probable que pase, pero no siempre estaría pasando eso, pero eso de estar juzgando, como a veces, me encanta el ejemplo de bueno, la violó porque estaba así vestida, ¿cómo no la va a violar? Una barbaridad, lo mismo es una barbaridad que te maltratan porque bueno, y bueno, la maltratan porque no, ningún tipo de violencia ni para hombres ni para mujeres ni en diversidades hay que contemplar bajo ningún punto de vista, ni justificar, ni buscar una justificación de por qué puede ser que estén maltratándola o maltratándolo, porque es, se refectimiza nuevamente a la víctima, no esas situaciones, y obviamente no termina confiando y se queda callada y no habla, porque si no me entienden, entonces, ¿para qué me voy a abrir y voy a hablar si no me están entendiendo? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, reflexión, Bueno, a mí esto que salió recién me parece súper apasionante, ¿no? El tema de las mujeres, los varones, que siempre a mí me preguntan, ¿no? Y las mujeres y la violencia, y creo que hay dos cosas que se dan en simultáneo, ¿no? Esto es mi opinión, hablo por mí, ¿no? Es mi opinión. Por un lado, todas las feministas estamos como siempre combatiendo los esencialismos, ¿no? Que haya una naturaleza femenina, que las mujeres naturalmente seamos una cosa y los varones naturalmente seamos otra. Entonces queremos desarmar esa idea de las mujeres como, no sé, víctimas buenas de manera esencial. Y por el otro lado tenemos nuestra historia y tenemos una estructura social y un sistema que tiene jerarquías históricas consolidadas y que esas jerarquías normalmente ubican a las personas, frecuentemente ubican a las personas en lugares distintos. Entonces, tenemos que ver la manera de combinar esas cosas, ¿no? Las mujeres no somos esencialmente buenas ni nada, somos personas. Hay una feminista que decía lo más revolucionario del feminismo es que somos personas, podemos ser buenas, malas, horribles entre nosotras, nos podemos maltratar, todas esas cosas. Digamos, por un lado pasa eso y pero por otro lado hay una estructura histórica arraigada de desigualdad entre mujeres y varones que se plasma en un montón de cuestiones que hace que generalmente el varón con poder, por ejemplo, con cierta jerarquía estadísticamente o históricamente esté ubicado más en ese lugar que en otro. Tenemos que poder cruzar las dos cosas, ¿no? Por eso cualquier marca de poder, por ejemplo, o cualquier marca de desigualdad o de posición no hegemónica como un varón que tiene una sexualidad disidente o que es un varón trans o la asimetría no sé, de cargos económica, no es lo mismo un varón en una situación de poder, de autoridad que un varón, no sé, un becario recién entrado al sistema o un estudiante, digamos, cómo se van cruzando todas las jerarquías con toda la historia y con esta cuestión de género que históricamente hace que se instalen generalmente, siempre hay que tener esa cosa aguda de mirar caso a caso, los varones con poder en cargos jerárquicos que sabemos que son mayormente ocupados por varones y en el polo más, digamos, más sensible esténdose las mujeres en lugares de menos jerarquía, en posiciones más vulnerables, pero bueno, no siempre se da así. Entonces, como que no hay que caer ni en el esencialismo total, porque seríamos víctimas eternas las mujeres y nadie quiere eso, ni tampoco pensar que podemos, que estamos todos en igualdad de condiciones en lo que es el sistema patriarcal. Creo que los que trabajan en género, las que trabajamos en cuestión de género, tenemos que ver caso a caso cómo se da toda esta combinatoria de determinaciones, de lugares, de poder, el único determinante no es el de género, y bueno, ahí está la riqueza del caso a caso, que para eso también están buenas las capacitaciones, las sensibilizaciones, generalmente en estas charlas las preguntas van más a la cuestión punitiva o qué pasa así, y creo que es muy interesante trabajar en lo que es la sensibilización para poder detectar y no simplificar lo complejo del asunto. Sí, yo digo siempre que si hay alguien que está generando violencia no debe ser una persona muy feliz porque si alguien está bien con su vida, con su trabajo, con su ser mismo, no tiene por qué estar maltratando ni generando violencia hacia otra persona y viendo que la otra persona le está pasando muy mal y continuar en esa misma línea, así que seguramente también necesitará ayuda esa persona. Ahí me parece en distintas charlas también fue apareciendo fue tema también de un poco de nuestra comisión de la SIG qué pasa con las personas que ejercen violencia, ¿no? Siempre se pone mucho apoyo en la persona que es víctima y hoy nombrabas vos, Samantha, este caso que decías de la persona que pudo reflexionar, me parece que también hay un desafío hacia el interior de los grupos, hacia el interior de la institución, de las instituciones que tiene que ver con que hay muchísimas cuestiones que están naturalizadas y cómo las desarmamos, cómo acompañamos a esa persona, sea el género que sea, para que pueda darse cuenta de cómo se está relacionando y cómo mejoramos ese vínculo, porque en definitiva para construir el vínculo se necesitan dos y tomando esta base de una persona que ejerce violencia la está pasando mal o lo tiene naturalizado, los famosos chistes, no vayamos a los casos extremos de una violación, vayamos a lo cotidiano, vayamos a cómo se distribuyen las tareas cuando no están asignadas, vayamos a los chistes, vayamos a las preguntas o a los comentarios sobre la ropa, bueno, no sé, miles de cosas cotidianas con las que convivimos y que por ahí alguna persona que ya tiene un estado más de conciencia sobre estas cosas, que ya no le caen bien algunos chistes, digamos, pensar hoy en un olmedo y porcel en nuestra generación sería, es como chocante, ¿no? Antes, para la época de nuestros padres estaba sumamente aceptado o para muchos, digamos, en nuestra familia estaba sumamente aceptado y hoy sería sumamente cuestionado. Todo eso forma parte de la historia y me parece que hay esa naturalización de creer que es un chiste y que para el otro la pasa mal, también hay un desafío de pensar cómo acompañamos para que esa persona se pueda estar dando cuenta que esos chistes no van más, que hay comentarios que no van más, que hay, no sé, un montón de cuestiones cotidianas que ya no corresponden, ¿no? Que lo que estamos intentando hacer es sanar los vínculos y hacer un nuevo contrato social. Ese nuevo contrato social necesita otras pautas, otros criterios, no los que teníamos hasta ahora, porque evidentemente no nos hacen bien, ¿no? Entonces me parece que también hay hoy otro desafío que tiene que ver, que no hace falta, digamos, o sí, no lo sé, un mega abordaje y un megadispositivo, sino también replantearnos hacia el interior de los grupos. Bueno, ¿cómo desactivamos esos comentarios y esos chistes cotidianos? ¿Qué hacemos con eso? Que nos empezamos a dar cuenta, ¿lo haga un varón o lo haga una mujer? No importa. Sí, también hay mujeres que hacen chistes de ese estilo, sí, Clóvis, obvio. Exactamente. Entonces me parece que esa buena... Y es necesario, quizás, nosotras que estamos más interiorizadas con la temática, poder, bueno, cuando hay un chiste de ese estilo, quizás lo que pasa en un principio es que una se deja de reír, ¿no? o se sigue riendo, no sabemos, ¿viste? Porque todas estamos desconstruidas en esto. A mí, yo era muy machista, ¿por qué? Porque me metieron en la cabeza desde que nací esas cuestiones y bueno, quizás rompí con alguna que otra cuestión y después cuando Eduardo Cuarniolo me propone entrar al equipo, empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar como para poder saber de qué iba a estar hablando porque la violencia laboral no es lo mismo que la violencia de género tiene otros matices muy diferentes y amende que la persona por lo general cuando es violencia doméstica está muy pero muy mal y eso que con violencia laboral por lo general te llevan al consultorio personas hasta medicadas por lo mal que la vienen pasando pero me parece que hay que empezar a marcar tanto a mujeres como a hombres que hagan esta clase de chistes no, mira, esto ya no corresponde más esto ya no tiene nada que ver este chiste está de modé y yo lo noto mucho en donde yo trabajo como los mismos hombres y hasta las mujeres han dejado de hacer chistes que quizás antes hacían hacíamos y nos reíamos todos y nos parecía tan gracioso pero ya el comentario sobre la ropa yo ya no estoy escuchando me parece que también hay un cambio generacional la gente más joven no hace esos comentarios me parece que también la gente más joven entendió también un poco no están en esa lógica porque yo digo la gente más joven no son los de 30 no son los millennials que vienen con la cabeza abierta y que si tienen dos mamás o dos papás no se lo están replanteando como quizás nos lo replantearíamos nosotros o nosotras y en cuanto a esto de las relaciones sí es cierto que las relaciones se dan de a dos pero cuando hay violencia hay que tener cuidado porque si no es volver a revictimizar ¿qué haces vos en esa relación para que te estén maltratando? entonces ahí hay que tener un poco de cuidado porque si bien las relaciones se hacen de a dos no podemos someter a la persona que se siga enfrentando de hecho no es recomendable ni siquiera hacer mediación cuando hay casos graves de violencia de género y más que hablar de violencia doméstica las mediaciones a nivel de abogados no se realizan desde la teoría desde las investigaciones porque no es recomendable así que ahí ahí si bien las relaciones son de a dos cuando pasan estas cosas con personas tan psicopatas ahí no no hay que exponer a la persona para que se siga relacionando y a ver de qué manera se puede mejorar esa relación y es importante que entre todos y todas podamos trabajar en nuestros ámbitos laborales como bien dijo Claudia porque hay mucha gente que es testigo de estas situaciones y quizás no exponer a la persona delante de todo el mundo pero sí llevarla a un costado y decirme mira esto que estás haciendo es violencia esto no corresponde en este ámbito ni en el privado pero bueno acá estamos en el INTA nos estamos ocupando del ámbito laboral y si después vos haces esto en tu casa que no deberías pero bueno eso es otro ámbito donde nosotros éticamente no nos podemos estar metiendo salvo que la persona nos habilite ahí hay un comentario de Celeste los cargos directivos de poder de decisión deberían ser conformados más equilibradamente entre los géneros sí yo creo que ahí nos queda un desafío si bien digamos se va instalando cada vez más en INTA y en el Estado en general esta posibilidad de de hacer carrera también las mujeres para poder acceder a estos puestos porque a veces hay como un doble camino perverso que nos niega la posibilidad de acceso y a su vez digamos hay un acceso mucho más posible o garantizado para los varones aún entonces bueno ahí hay como un ejercicio todavía de reconocimiento de posibilidad de hacer trayectorias de formación de acceso a esos puestos de carrera creo que se van dando algunas transformaciones en este sentido queda mucho camino todavía por hacer tanto en nuestra institución como el Estado en general tenemos claros ejemplos de que todavía hay ahí un desafío a seguir peleando y batallando también pero creo que sí también la posibilidad de estar como organizadas de poder tener estos espacios de intercambio de tener el apoyo de nuestras compañeras hace más posible si estamos desde ese lugar como más fortalecidas a poder ir dando estas peleas y estos accesos también que son nuestros derechos ¿no? sí que lleguemos por nuestras propias capacidades estadísticamente las mujeres estamos más capacitadas con pobrado con doctorado con podoctorado más que los hombres aunque a veces nos terminan ganando los cargos eso pasa pero desde ese lugar ¿no? porque ahora con esto ah claro ahora como está esto de género y seguro gana una mujer porque bueno entonces ahí de nuevo el desmerecimiento de que ganamos los puestos ¿por qué? porque está de moda el tema de género que es lo que algunos todavía siguen diciendo no lo toman como un cambio social entonces bueno ¿no? poder seguir respetando eso de bueno no si gana una mujer no es porque nada hay que necesita el cupo femenino sino porque realmente tiene las capacidades y puede trabajar de igual a igual a un hombre ¿no? por ser mujer somos deficientes intelectualmente ¿no? ahí Celeste dice pensaba más en políticas que indiquen que la conformación debe ser más equilibrada como los consejos directivos del IPADS ¿de qué es IPADS? perdón mi ignorancia la unidad ejecutora de doble dependencia que conformamos en INTA con ICET en Valcarce se llama IPADS y dentro del reglamento nosotros establecimos que el consejo directivo los varones no pueden ocupar más del 50% de los cargos o sea de las sillas que están ahí y eso lo reglamentamos y es parte digamos de nuestro reglamento entonces hay un poco Celeste cuando comenta esto plantea eso ¿no? como pensar en normativas reglamentaciones que garanticen esa composición ¿no? que además tiene bastante que ver con lo que planteaba Luciana porque de hecho si uno de los requisitos que están pidiendo para los concursos es personal a cargo por ejemplo y no están reconociendo a las asistencias de dirección en las cuales muchísimas mujeres ocupamos ese cargo y de hecho son de los que más acceden a las mujeres en un cargo 8 como asistente como asistente digamos y entonces como asistente no tuviste personas a cargo entonces no tenés antecedentes para poder llegar a ocupar ese cargo esto de mordernos la cola es eso entonces ¿de qué manera garantizamos y equilibramos eso? si en realidad nunca vamos a poder tener la posibilidad de acceder al cargo para tener personas a cargo o sea ese es un requisito incluyente o excluyente dentro de nuestra institución porque los que tuvieron personas a cargo sobre todo son los varones no las mujeres con lo cual entonces disminuimos las posibilidades de mujeres que puedan cumplir con ese requisito para acceder a ese cargo y presentarse en ese concurso en ese sentido es un digamos podríamos llamar hasta una medida discriminatoria deja fuera un gran segmento lo mismo pasa con las carreras y las carreras van a ser siempre las preponderantes las más hegemónicas que tienen que ver con agronomía veterinaria sotecnia en realidad ¿qué pasa con las ciencias sociales? ¿qué pasa con las mujeres de ciencias sociales? y ahí entra el concepto de interseccionalidad no es solo por la cuestión de ser mujeres ¿no? sino que además nos pesa que nosotras no pudimos tener antecedentes suficientes para hacer carreras no pudimos un montón de cuestiones ¿no? entonces eso tiene que ver con la normativa y con un poco lo que plantea Celeste que es parte de lo que se viene conversando en Maya y es el espacio que tenemos las trabajadoras de las tres instituciones y en la SIG ¿no? en la Comisión Interinstitucional de Género también tienes razón Celeste esto que dice Claudia también hay que pensar en esas instancias se pensó también en lo del tema de la evaluación de desempeño ¿no? pero ahí fue como más difícil porque esto mismo que siguiendo la línea de Claudia y el jefe es hombre y el jefe directo es hombre y el jefe superior también es hombre entonces la realidad es que te tiene que evaluar a alguien que te conozca en el día a día lo que estás trabajando como esas cuestiones pasan todavía entonces lo que se lo que se recomienda es que por favor desde los gremios traten de que las mujeres puedan ser veedoras gremiales para poder encontrar un equilibrio para poder no sé escuchar algún comentario medio machista poder interrumpir y ubicar a la gente en tiempo y espacio pero bueno esas cuestiones pasan todavía y lo de personal a cargo y sí eso también es cierto también les pasa a los hombres eso de que no tienen personal a cargo si bien es verdad lo que dice Claudia pero debería no ser excluyente porque si es excluyente ya sabes para qué vas a empezar a juntar documentación porque ya estás afuera exactamente no sé si alguien más quiere hacer algún comentario algún aporte alguna reflexión si les parece entonces podemos ir cerrando y además dejar abierto el espacio no solamente para la comunicación con el equipo y con capital humano con todo el equipo de capital humano sino también para poder tener otras instancias de intercambio con respecto a lo que es violencia laboral clima laboral que también es un emergente en nuestra agenda en la institución así que lo podemos dejar ahí comprometido para el 2022 pensando en estas temáticas no sé Facundo si querés cerrar y agradecerles a las compañeras de capital humano por el tiempo y la predisposición y además a cada persona que participó me parece que el hecho de poder dialogar en estas instancias es clave estemos donde estemos a ver si podés reivindicar tu micrófono Facu ¿me escuchan? ¿Hola? Sí ahora sí ahora sí bueno más que nada agradecer como bien dijiste vos Claudia a todo el equipo de capital humano que realmente son un soporte importante no solamente para las víctimas sino también para las cuestiones saben y cuidan que nosotros recurrimos cuando tenemos casos cada vez tenemos más casos de violencia de gozo esto tiene que ver seguramente con el proceso que estamos atravesando de sensibilización con el proceso de capacitación y la verdad agradecerle de sobremanera al equipo también a la Comisión Interactual de Género y a todos las y los presentes en esta reunión vamos a seguir trabajando en este sentido vamos a seguir acompañando acompañando esta política y bueno la idea es seguir teniendo estos ambientes estos lugares de encuentro poder cumplir con este último paso que son los protocolos es fundamental es una herramienta metodológica que nos hacía falta y bueno nada muchas gracias a todos no sé el equipo de Capital Humano si quieren decir y cerrar con algo más en principio agradecerles por la invitación sumarnos a este espacio que ustedes ya vienen construyendo sumarnos a aportar desde nuestro espacio desde el acompañamiento que hacemos y a disposición para estar atentas a cualquier consulta intercambio que necesiten a futuro no sé ahí Samantha Luciana también para y agradecerles el espacio el respeto y los aportes que nos han dado a nosotros aprendemos mucho también de estas charlas sí muchas gracias por este espacio por la invitación espero que no sea el único que hayan más espacio sobre todo para poder reflexionar que me parece una instancia súper positiva y recordarles que la línea de atención de la línea de género es 24-7 en la campaña que tiene el INTA está el número de Whatsapp y el correo institucional el correo el correo de género Ana querés decir algo en nombre de la comisión y darle las gracias a todos por la participación por la escucha por las reflexiones al grupo que de tan buena manera presentó su trabajo explicó las leyes los diferentes recorridos y bueno muy contenta porque en cada uno de estos encuentros tenemos la oportunidad de seguir pensando reflexionando poniendo en tema todas estas cuestiones que hace unos años parecían impensables o aisladas así que celebro estos espacios y les agradezco a todos y a todas la participación de mi parte lo mismo en nombre de la SIG muchísimas gracias seguimos tendiendo puentes seguimos trabajando esta agenda que es parte de nuestras instituciones y de nuestra vida cotidiana y me parece que es importante reforzar el mensaje que todos somos personas clave nos estemos ocupando no del tema en realidad necesitamos pensarlo en conjunto desde cualquier posición que tengamos en la institución desde cualquier lugar así que me parece que la participación y la reflexión es absolutamente necesaria que hoy fue esta charla pero que los ámbitos de reflexión pueden ser múltiples y de nuestra parte agradecer al equipo también de CONICET al equipo de gestión y dirección de CONICET de INTA y de facultad porque parte de esto es posible porque hay un compromiso asumido por abordar la temática y por trabajarla si no hubiese sido cuesta arriba y me parece que eso se nota en todos los avances que hemos tenido desde normativos hasta los espacios de reflexión o el propio grupo maya así que bueno también me parece que hay que poner en valor cómo se diferencian en la gestión y en el avance de la temática cuando en realidad la gestión y la toma de decisiones pone obstáculos me parece que hay una diferencia muy importante que hay que marcar así que bueno muchísimas gracias y será hasta la próxima hasta el próximo encuentro y bueno disponibles como siempre muchísimas gracias 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 chau chau